La popularidad es, en muchos casos, enemiga involuntaria de la veracidad. Un ejemplo elocuente de esto en el ámbito cultural venezolano es la archiconocida pieza musical El Diablo Suelto. Hoy les contamos su verdadera historia. Hola, ¿cómo están? Les quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. Asumimos que conocen El Diablo Suelto. Sí. Ok, yo les voy a dar dos opciones y ustedes me tienen que contestar con la correcta. ¿Ustedes creen que la pieza de El Diablo Suelto es una pieza de música formal o más bien una pieza de música folclórica? Sí. Folclórica. Ok, gracias. Hola, ¿les puedo hacer una pregunta, puede ser? Sí. Ok, asumo que conocen El Diablo Suelto. Claro que sí. ¿Sí? Chévere. Bueno, yo les voy a dar dos opciones y ustedes me tienen que relacionarla con la correcta. En su opinión, ¿El Diablo Suelto es una pieza de música formal o es una pieza de música folclórica? Folclórica. Folclórica. ¿Todos dicen folclórica? Sí. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Asumo que conoce El Diablo Suelto. El Diablo Suelto, creo que sí lo conozco. ¿Sí? Ok. Entonces, yo le voy a dar dos opciones y usted tiene que relacionarla con la correcta. En su opinión, ¿cree que El Diablo Suelto es una pieza de música formal o más bien una pieza de música folclórica? Oye, si no me equivoco es el folclórico. Si no me equivoco. La música venezolana, tal como tú o yo la entendemos, surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y es una de las principales consecuencias culturales de nuestro proceso emancipador. Lo mismo estaba ocurriendo en el resto de América por esos años. Las danzas de salón provenientes de Europa se vieron sometidas a un interesantísimo proceso de criollización, mediante el cual muchos elementos autóctonos se fueron incorporando a la estructura de nuestros baíes, siendo el valse y la danza, lo que hoy solemos llamar merengue, los que mayor identidad venezolana desarrollaron. Era común por entonces leer comentarios como este. Los acompañamientos del valse criollo causan la desesperación de profesores extranjeros que han vivido largo tiempo entre nosotros, llegando al extremo de declararse impotentes para tocarlos con el requerido movimiento. Heracleo Fernández, quien había nacido en Maracaibo en 1851, era un niño de talento musical inclasificable cuando este momento irrepetible de nuestra historia cultural comenzaba a hacer erupción. Un momento cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy. En una vida que apenas duró 35 años, este ser más raro de todos los habidos y por haber, como decía su padre, aportaría al acervo cultural venezolano un ícono que, al mejor estilo de Heracleo, se convertiría en fundamental e incomprendido. Ambas cosas al mismo tiempo. El vals de salón, el diablo suelto. Heracleo fue escritor, cronista, editor, periodista, poeta, pedagogo musical, mago y, sobre todo, pianista-compositor. Algún historiador hasta se aventuraría a calificarlo de padre del jingle comercial en Venezuela. El 19 de marzo de 1878, el semanario cultural El Diablo Suelto presentó una edición especial en la que las cuatro páginas de la publicación son abarcadas por una partitura para piano compuesta por Heracleo, quien la dedica a los editores del periódico y la titula como el semanario. Con toda seguridad el mito diabólico, quizás por los retos técnicos que se han ido asociando a la pieza con el pasar de casi siglo y medio de folclorización, fue por el mero olvido de uno de los varios diablos de suciedad que en aquella época se publicaban y andaban sueltos a lo largo y ancho de Venezuela. Si tú también pensabas que El Diablo Suelto era una pieza del folclor, ahora vas a saber cómo sonaba originalmente. Bueno chicos, yo quisiera decirles algo que para mí es muy importante. En El Diablo Suelto se conjugan unas herramientas compositivas que eran entendidas como herramientas puramente intelectuales en su momento, herramientas como el hipermetro, como la hemíola, como la polirritmia. Sin embargo, Heracleo Fernández las aplica de una manera tan natural, tan integrada, tan orgánica, que es prácticamente imposible escuchar este vals y entender a un compositor que está calculando algo. Suena tremendamente amigable y eso es lo que una buena interpretación de este vals debería reflejar. Vamos a intentarlo, vamos a tocarlo. Bueno chicos, ahora nos toca absolver al Diablo Suelto. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo podemos hacer? Vamos a absolverlo. Sí. Bienísimo. Ok. Les digo esto solamente. Estamos ante un ícono fundamental, imperecedero de la música venezolana. Una obra que de verdad su historia la llevó por unos caminos que su compositor jamás imaginó. Nosotros, por supuesto, siempre le vamos a deber al folclor la popularidad del Diablo Suelto. Pero la historia real, el contenido del Diablo Suelto, su valor patrimonial, hay que estarlo demostrando con interpretaciones como la que músico puede hacer. Así que bueno, vamos ahorita a lograr eso y a dejar muy en claro cuál fue la sonoridad original del Diablo Suelto. La historia real, el contenido 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 del Diablo Suelto. El contenido del Diablo Suelto. La historia real, el contenido del Diablo Suelto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.